Caminas, te miro 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 Cococó. ¡Otos commitment! ¡Otos de trabajo, ieni por harmony! ¡Otos de trabajo, otos de trabajo! ¡Otos de trabajo, otos de trabajo, otos de trabajo! ¡Escellenca si teistan信ralsan, otos de trabajo! ¡Ay mamacita linda! ¡Ahí está la venta de Gormojo! ¡Entra el doradillo! ¡Y esto se apla, mi señor! ¡Dónde está el aplauso del respetable público! ¡Vaya, vaya! ¡Esto me trajo Gormojo! ¡Haciendo un don a los hombres! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está el aplauso! ¡Cebrando la pintura! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está la venta de Gormojo! ¡Esto me trajo el apodo! ¡Esto me trajo el apodo! ¡Esto me trajo el apodo! ¡Dónde está la plaza para el Gormojo, hombre! ¡Haciéndole honores a su apellida! ¡Bueno, a su apodo! ¡A su nombre artístico como cojinete! ¡Con un verdadero Gormojo! ¡Se pegó arriba!